Buenos días, ¿qué tal? De Talleres Piva vamos con otra Piva Solución. En menos de un minuto os voy a enseñar cómo abrir un maletero en caso de emergencia, cuando no tenéis batería, sobre todo los BMW que llevan la batería en la parte trasera y no tienes acceso a ella. Y me llamó el cliente y dice, Quique, estoy desesperado, me he quedado sin batería y no puedo abrir el maletero para tener acceso a la batería. Así que os lo voy a enseñar. Todas las berlinas alemanas, por ejemplo, los serie 3, los serie 5, los serie 7, los Audi A4, A6, A8 y los clase C, los clase E y los clase S van así porque todo tiene su explicación. Como llevan el maletero chiquitito, llevan una chapa detrás de los asientos y no nos podemos meter como cuando es portón que se levanta todo y el fabricante prepara un acceso para abrirlo. Entonces, ¿qué prepara el fabricante para no tener que reventar todo? Pues todas las llaves, el espadín es desmontable, va aquí con este clic, lo sacamos y mirad donde nos prepara el fabricante el bombín, aquí arriba, mirad. Y así se ve claramente el bombín y es tan sencillo como introducir el espadín, girarlo hacia la izquierda y abierto. Así que ya sabéis, para abrir maleteros de berlinas alemanes sin batería, el truquito del espadín de la llave. Venga, un saludito de taller piva.